hoy día va a ser un día distinto con nanojaboa un hermoso día, vamos a ir a compartir con los chicos snappy ohhhh el pain te necesito que pasa toki como te va? hermano un gusto como estas? bien todo bien rojo hay que hacer una demo como estas? un gusto la sigo de siempre ah buenisimo miren ahí están ya comenzando los amigos por favor los amigos esta despues prueban que vean que se duele ya ahí viene el amigo vamos y se fueron ellos están demostrando que que tienen que tienen en sus cascos tienen unas camaritas muestrales muestrales a la vida los niños los niños no super bien amigo que lindo tu salto que lindo tu salto toki araki que los pequeños se acerquen y se reunan allá con su piso con el asiento que arriba con el asiento que arriba es super liviana aquí ponés todo tu peso en los brazos las patas se levantan con el pedal ayúdenme en la curva para que los niños giren estoy pillando toki ahí 1,2,3,4,5,6 giran y a la rampa a ver una rampa y a la meta rápido rápido a la meta todos entendieron el circuito está listo para ir en su bajada eso primer zig zag segundo zig zag uy buena buena eso muy bien muy bien muy bien toki pílala pílala eso felicitaciones vamos con todo aquí hay power aquí hay power pata afuera esa primera curva estuvo increíble eso eso mira que bien aplica la técnica de la pata afuera excelente mira como va mira que buena última pedalidad para ganar eso oye a ver este es uco uco oye uco a ver terminó por ahora ahí listo vamos uco se va con el toki 360 360 o 180 puede ser linda actividad es la que gracias por acompañarnos este día a fomentar el deporte de vida saludable y a todos nuestros amigos amigos lo pasé echado para atrás y hay palanca estáis ahí y te acercáis el manurio a la cadera pum se pega el manurio y después lo tiráis para adelante este es el movimiento completo acompañarnos en este día eso practicarlo eso practicarlo guay la fotito la fotito la fotito la raja la fotito la fotito la fotito la fotito Se motivó, que se fue. Oye, muchas gracias se pasaron. Estuvo espectacular. Buenísimo. El rey de Rapa Nui. Muy bien. Buen mano al nano. Va girando ahí. Miren ese hueón. Ganó, ganó, ganó. Oh, te pasaste. Se le salió el chancho. Voy a ponerte acá. Una más arriba. Protección extra. Se abrió la tapa del pick up de nuevo. En serio. ¿Cómo lo sentiste? ¿El mediano o bien? Un poco cortito. Bueno. Bueno. Hola. Big brother. Ahora. Mándatelo. Con todo, con todo, con todo. Yo iba a ir a buscar la pala. No. 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 ¿Te gustó? No. Grande, nano. A la altura, Robert. Bien. Pero ahora. el otro. Pisa en el aire. Ese penalti se va a apretar muy rápido. PISTA. No. Me hachan pista, bueno. ¿Me seguí? Dale. Cuidado. Vamos a agarrar moto aquí. Siguiente ¡Vamos! 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 ¡Guay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ven! ¡Oh! ¡Taina! ¡Vamos! Esta sección era muy difícil de conectar. Esta blando, esta la huella marcada. Allá esta un corto marcado. ¡Pero funciona! ¡Buena! Trato de hacer la triple. ¡Qué hueón más psycho! ¡Buena Toki! ¡Te sigo! ¡Vamos! 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 ¡Toco, toco! ¡BOOM! las tablas estaban donde el toki? nooo y la placa compactadora donde esta en este minuto? de arriba nooo nooo se pasó